Señoras y señores, es jueves y estas son las noticias. El presidente López Obrador da vida al nuevo Fondo de Pensiones del Bienestar, con el que busca entregar pensiones de casi 17 mil pesos a una primera generación de jubilados. Además, la OMS recomienda vigilar la evolución del virus H5N1 de la gripe aviar y reforzar las medidas de prevención. También, el director de la orquesta típica Yucarpetén compone la música del nuevo himno yucateco. Damas y caballeros, buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Les saludo con la galavía, hoy jueves de crecimiento. Hoy estamos a jueves 2 de mayo, estamos transitando en el día 123, faltan 243 días para cerrar este año 2024. Hoy estamos a un mes de las elecciones, el domingo 2 de junio. Vámonos con actitud. Reportes meteorológicos de esta mañana nos advierten que continuamos bajo la influencia de un sistema anticiclónico en niveles medios de la tropósfera que se ubica sobre el centro del territorio nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que por supuesto sigue provocando cielo despejado y un calor sofocante. Según los reportes meteorológicos o los pronósticos para hoy jueves, las temperaturas máximas en la parte occidente de la península de Yucatán serán de 36 hasta los 42 grados. Mientras que el calor seguirá siendo sofocante, será mayor todavía en Tabasco, ya que los valores térmicos podrían alcanzar hasta los 45 grados de temperatura. Ahora bien, los vientos dominantes serán del este sureste de 15 a 25 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora en la zona costera y las lluvias serán escasas en gran parte de la región. Aunque no se descarta, por supuesto, quizás algunas lluvias muy ligeras de hasta menos de 5 milímetros. De presentarse algunas de estas llovizas, por supuesto, provocaría la sensación de mayor bochorno en el noroeste, centro, occidente y sur de Yucatán, así como en el norte y centro y sur de Campeche, debido a esta vaguada que finalmente está sobre el sureste mexicano. Vamos ahora, hoy jueves, a conocer lo que el día de hoy en Yucatán es noticia. El director de la orquesta típica yucalpetén, Pedro Carlos Herrera López, será quien ponga los arreglos finales y musicales del himno yucateco una vez que concluya el proceso de elaboración de la nueva letra para su actualización. Este compositor yucateco tendrá finalmente a su cargo la gran responsabilidad de realizar las modificaciones tal vez necesarias a esta música para que la pueda interpretar la orquesta sinfónica de Yucatán, la banda de música del estado, y una versión también especial a piano para que sea posible interpretarla en los homenajes cívicos y en las escuelas. Y de esta manera sea más fácil la transmisión y el aprendizaje de esta nueva pieza, el himno yucateco. Recordemos que a través de una valla iniciativa presentada en el Congreso del Estado, se busca oficializar tanto el uso de la bandera del estado de Yucatán como el himno yucateco a fin de contar con estos símbolos que respondan a la actualidad de la entidad yucateca y que, por supuesto, nos enaltezca a los yucatecos en temas de cultura, identidad, historia y riqueza natural. Vamos a otros temas de la información. Vamos ahora al territorio de la noticia internacional. La Organización Mundial de la Salud te está recomendando seguir muy, muy de cerca la evolución del virus H5N1 de la gripe avial y que se refuercen las medidas de prevención entre los trabajadores cuyas tareas implican estar en contacto cercano, directo con aves u otros animales en torno a los que ya han tenido una infección. Dicen que no hay motivo para tener tal vez miedo de beber leche en áreas donde se han descubierto estos casos de gripe avial en vacas lecheras, como finalmente ha ocurrido en ciertas zonas de los Estados Unidos. Debido a que los análisis efectuados recientemente han mostrado que, aunque el virus se ha detectado en la leche, finalmente esto solo está presente en forma de partículas inactivas, dicen las autoridades. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda a todos los países que refuercen sus sistemas de vigilancia a la voz de ya, finalmente, tanto en animales como en humanos y que se implementen medidas de bioseguridad estrictas en las granjas para garantizar la salud de los trabajadores y que deben, por supuesto, utilizar equipamiento de protección personal, advierte la Organización Mundial de la Salud. En el terreno de la información nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio vida a lo que es el nuevo Fondo de Pensiones del Bienestar, con el que se busca ahora entregar pensiones de casi 17 mil pesos a una primera generación de trabajadores jubilados el próximo mes de julio. Con esta firma, con la rúbrica de este importante convenio, el mandatario mexicano López Obrador da este decreto que crea este polémico Fondo de Pensiones en el Palacio Nacional y así inicia el camino con su implementación, lo que constará de la publicación de sus reglas de operación y la viabilidad, por supuesto, financiera. Esta ley, que crea, por supuesto, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, se oficializó finalmente esta misma semana previa a la aprobación del Congreso de la Unión y entra en vigor el primero de mayo, el día de ayer, en lo que se conmemora el Día del Trabajo en México. Así que ayer fue presentado en Palacio Nacional en esta conferencia mañana. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que hoy jueves les puedo compartir. Y el decreto del día de hoy, la valentía. La valentía es saber que podría doler y hacerlo de todas formas. No hay decisiones importantes sin consecuencias. Damas y caballeros, gracias por haberme acompañado. Soy Antonio García. Recuerde, nos vemos, nos escuchamos y nos vemos en las redes sociales. Mantengamos abierta esta comunicación. Excelente jueves. Ánimo. Buenos días. ¡Gracias!